Se dice Que tras la llegada de Rubén Muñoz Saucedo hace unos días a la delegación del Instituto Nacional de Migración ya ha pasado la barredora y se han consumado el despido de 13 empleados. Los trabajadores restantes reclaman que Muñoz Saucedo los condicionó a presentar su renuncia por escrito a más tardar mañana. Cabe destacar que desde hace 10 días el Instituto no lleva a cabo rondines en la carretera México-Laredo y todo por las acciones del nuevo elemento de la delegación. Busca las noticias más importantes en criteriohidalgo.com y síguenos en nuestras redes sociales.